Los árboles, mirarlos, sentir el viento entre sus hojas, escuchar los distintos cantos, verlos brillar y oscurecerse con el abrazo del día. Me gusta estar abierta a las señales, ser capaz de alcanzar sus murmullos, encontrar en ellos refugio ancestral para mis males. Viaje de ida y vuelta, la piel se mueva como tierra descansada de cosechas. Abro los ojos al mundo, soy el medio de caricias líquidas, sin miedo, entregada al momento, siguiendo las hojas de mi compañero de viaje. Ahora soy doncella, castillo encantado, bruja malvada, margarita deshojada, cristálida, vuelo de insecto, sortilecho de hada, canto de un duende, cabalgo entre los vientos, buscando el equilibrio.